Para reconocer, para celebrar los 50 años de la escuela Millasato Arce Dojo que viene trabajando esa cantidad de años aquí y a través, en esta ocasión, a través de su profesor y por ahí te pido disculpas Rubén si le erro en las palabras, pero entendiéndose de que lo que buscamos desde el lado del municipio y de la comunidad en un todo, reconocer la trayectoria de los 50 años no solo me acompaña él, sino que acompaña gran parte de lo que es su escuela, su academia de trabajo personas vecinas de acá que uno lo ha visto muchísimos años siempre en algún tipo de evento, de exhibición con esto que tenemos de nuestro lado, reconocerle todos esos años que no son fáciles, hoy 50 años la permanencia y con una calidad y una cualidad de la institución que están adelante ellos. Y simplemente es desde el lado del municipio este reconocimiento, pero también que sirva para que ellos puedan contarnos un poco de la historia de la escuela, pero también de lo que se va a llevar adelante en este próximo fin de semana aquí en la ciudad, donde vamos a tener visitas importantes referidos al ámbito del karate, que han hecho muchísimo para que esta arte marcial esté presente aquí en nuestra ciudad. Así que, más que agradecerte Rubén, a vos y a todo tu equipo de que estén aquí, de agradecerte y felicitarte por los 50 años, nada, dejarte a disposición de los medios de comunicación que tengas la posibilidad de expresarte y hacer la invitación formal para este próximo fin de semana. Muchas gracias. ¿Cuántas generaciones pasaron Rubén por la cadena, no? Muchísimas generaciones. Sí, nosotros en este momento, lo decimos con un tejo así de orgullo, es como la tercera generación que está transitando por el dojo, dojo se le llama a la escuela, desde el año 1974 que abrió las puertas esta primera escuela de la mano de Jorge Ferrer, que fue el primer instructor mío, y que bueno, después de algún tiempo, de algunos años, se traslada para radicarse definitivamente en Estados Unidos. Hoy, lo comentaba la otra vez, es un alegrón para nosotros que pueda estar presente viajando desde allá en esta celebración de los 50 años que cumplimos. Yo digo que es una doble celebración porque fíjense qué casualidad. La escuela Miyazato cumple 65 años en Argentina, desde que el maestro Joey Miyazato llegara de su lejana Okinawa y como una devolución a esta sociedad, que lo había recibido con trabajo, con paz, para toda la familia, él decide brindar algo y ese algo no fue nada más ni nada menos que la enseñanza del Karate Do. Él, totalmente convencido que esta disciplina extraña para aquella época, año 59, basada en el respeto, en el esfuerzo, en el honor, iba a formar personas de bien. Así que esa, digamos, herencia tan grande hoy continúa, después de 65 años de mano de su hijo y heredero, el sensei Masatoshi Miyazato, que también va a estar de visita junto con su señora esposa para este fin de semana y formar parte de esta celebración nuestra. Rubén ha visto pasar tantísimas generaciones y se siguen sumando también, ¿no? Sí, por eso es increíble, lo decíamos también, por eso en este pequeño grupo, porque hay un día laborable, de estudio, pero tengo niños de 4 años y tengo adultos que ya van a tener casi 40 años de práctica y que más que alumnos ya son como los hermanos menores de la casa, ¿no? Pero sí, ha pasado cientos de personas y lo curioso y lindo es que muchos de ellos que fueron niños, hoy devenidos en adultos, han traído sus hijos y bueno, en el caso nuestro, mío, ya los nietos. Así que es un orgullo. Profesor, con respecto a lo que es la celebración, ¿cómo se va a desarrollar? ¿Qué se tiene pensado hacer? Sí, bueno, el día sábado próximo 24 a las 17 horas en el Polideportivo del Club Almafuerte va a haber una muestra de esta disciplina, no solamente con los alumnos locales, sino también de otras localidades que han confirmado ya su visita, amigos y compañeros de tantos años de práctica, instructores, que van a venir de Mar Chiquita, que van a venir de Tras la Sierra, de Villa María, de Villa Rosario, de Luque, de Zacanta. Así que bueno, va a ser una muestra para la familia, para los amigos y para el público en general, que bueno, que de pronto un sábado a la tarde, a las 5 de la tarde, no tiene nada que hacer y de pronto puede ir, estar presente y apoyar también este evento, ¿no? ¿También es bastante? No, no, es totalmente gratuito y luego por la noche, sí, ya en las instalaciones del Chañar vamos a realizar una cena celebración, así que bueno, están todos invitados por este medio. Yo lo dije la vez pasada, hay alumnos que no tengo sus celulares, sus contactos, pero bueno, si de pronto alguno de ellos ve en la nota, están más que invitados para compartir, para estar en la foto de los 50 años y los esperamos. Profesor Hacido, ¿usted cómo se acerca al karate? Bueno, a mí desde chiquito me gustaban todas estas cuestiones relacionadas o vinculadas, no al karate porque acá no existía, me gustaba el boxeo, pero bueno, cada vez que iba ahí de los armiotes venía con los ojos hinchados y la mamá me castigaba en penitencia. Cuando yo iba a quinto año del Dalmacio Vélez Sárfiel, hacía rédito en San Francisco, rédito se llamaba en aquella época llevar tenedurías de libro, iba de un señor, un tal Bersano, persona que me había indicado Puli Bazán, si se acuerda. Bueno, entonces yo llego a San Francisco, ubico el lugar y todos los sábados a la mañana iba a estudiar, entraba a las 9 y salía a las 5 de la tarde, pero tenía un impas ahí entre las 12 y las 2 y media para almorzar. Y un día que llego a la vieja terminal, escuché unos gritos raros, entonces cruzo la calle y había un ventanal que estaba pintado hasta la mitad, así que subo, me asomo y había unos tipos vestidos de blanco que parecían heladero, entonces me ve quién estaba dirigiendo la clase y me invita a entrar y yo, bueno, entré, entonces me preguntó si alguna vez había visto que lo que era karate, le dije que no, entonces me invitó que fuera, bueno, así que yo empecé en el año 73, durante un año hice en San Francisco hacia los sábados y hasta que en diciembre de ese mismo año 73 se dio una exhibición en la sede del Club Alma Fuerte por un grupo de practicantes que venían de Córdoba y dentro de ese grupo de practicantes estaba este muchacho Jorge Ferrer que estaba de novio con una chica de las varillas, Norma Ronco, hija del señor que hacía freno. Entonces, bueno, por esa situación de noviazgo él decide, hubo muchos inscritos, le aclaro que cuando empezamos en el ACO un 14 de enero éramos más de 100. Y bueno, eso fue lo que me acercó al karate, nos hicimos muy amigos, pero él en esa época tan dura de la década del 70 decide erradicarse en Estados Unidos, ya nos había dicho a fines del 79 y a comienzos del 80 él se va, el grupo se disuelve. Solamente quedamos dos alumnos practicando todos los días, que era el señor Raúl Iñigue, que si me escucha que va allá, alias el Kuki, caminante no hay camino, le digo. Y practicamos todos los días con Kuki, hasta que en algún momento yo le planteé, le digo, mirá, no sabemos si lo que hacemos está bien, tenemos que buscar una guía. Y en ese buscar caímos en Villa María, José Camino fue mi segundo instructor, realmente una amistad de más de 40 años, y bueno, y así continuó este camino del do, como le llamamos, que bueno, hoy ya cumple 50 años y contento por lo que uno hace, lo volvería a hacer en otra vida. Gracias.